Muy buenas tardes, el día de hoy voy a cocinar un espagueti rojo con espinacas para aquellos días que uno no quiere comer carne, este platillo está súper delicioso pero antes de darles los ingredientes, quiero darles las gracias a todas las personas que se suscriben en mi canal y decirles que suscribirse es totalmente gratis si se suscribe puede estar recibiendo notificaciones de los videos que ponemos durante la semana y totalmente gratis, también quiero darles las gracias a aquellas personas que me regalan un me gusta y que se toman su tiempo para escribirme, también gracias a aquellas personas que le dan compartir a nuestros videos claro que sí, ahora ahí le van los ingredientes de esta deliciosa pasta en salsa roja con espinacas como primordial ingrediente voy a usar espagueti, puede ser de su pasta preferida, yo lo voy a hacer en espagueti voy a usar jitomate rojo, 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 rojo y del más grande que encuentre también mantequilla, cebolla y ajo, los mejores amigos sal, crema regular, crema agria y se puede decir el mejor si es líquida voy a usar también el queso ricota o también es el queso requesón, es lo mismo, parecido voy a usar albahaca y orégano hongos, puede ser hongo fresco o de lata aceite, agua, pimienta, queso parmesano, queso para fundir y por supuesto nuestras espinacas empezamos bueno pues lo primero que voy a hacer es poner a cocinar mis jitomates, miren note que le quité la área del tallo miren de una vez por aquello de la pesticida así se cocinan sin el tallito los escogí lo más rojo que pude y lo más grande y si le gustan mis videos que no se le olvide suscribirse y regalarme un me gusta aquí los voy a dejar cocinando y después les voy a quitar la piel para poderlos moler sin piel bueno pues ahora voy a empezar a licuar los jitomates note que ya les quité la piel, miren, van limpios y con la misma agua donde se cocinaron vamos a licuarlos recuerde que siempre puede pintar su salsa roja con un poco de paprika en este caso yo no voy a usar porque mis jitomates están bien rojos me encanta mencionar trucos voy a agregar orégano y albahaca voy a agregar un poquito de sal de grano la sal siempre va a ser al gusto le voy a dejar por escrito las cantidades que estoy usando abajo del video voy a licuar con mucho cuidado porque está caliente el agua bueno ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a guisar aceite un poquito solamente un poco de mantequilla porque aquí vamos a sazonar la salsa pero una vez ya guisado voy a agregar ajo y cebolla con mucho cuidado que no se quemen vamos a guisarlo muy bien y que empiece a oler rico a ese ajito guisado esta pasta me gusta porque a veces uno no tiene ganas de comer carne o a uno no no come carne en esos días aunque si usted gusta le puede agregar carne de su preferencia pollo, pavo, de la que a usted le guste ahora voy a agregar hongo ya está lavado lo lavé muy bien voy a guisarlo con un poco de pimienta y un poco de sal de grano una pizquita nada más voy a agregar un poco más de aceite mire para sofreír el hongo con la cebolla y el ajo ay que rico ahorita esta nublado afuera hemos tenido días muy nublados, muy frios la pasta se antoja el hongo se hace pequeño el tamaño mire disminuye un poco su tamaño que rico lo puede acompañar este platillo con un pedazo de bolillo al lado bolillo al horno o solamente calentadito en el tomate miren miren mas que ricura ahora que ya esta sofrito esto lo que voy a hacer es que voy a agregar lo licuado huele muy rico me gustaría que estuvieran aquí para que huelan y agregar la salsa que licuamos y con el sabor a mantequilla al ajito se va a cocinar lo voy a dejar que hierva por alrededor de unos 3 minutos que agarre muy bien su sabor y por mientras voy a empezar a cocinar mi espagueti bueno pues como miran yo aqui ya tengo agua hirviendo ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a agregar el espagueti yo en este caso lo voy a quebrar solamente a la mitad miren ya tenemos lista la salsa voy a empezar ahora solamente nos falta el espagueti esto se va a cocinar por alrededor de 10 minutos y enseguida le apago y le tapo con la tapadera y lo dejo reposar por otros 10 minutos yo no le agrego aceite ni sal pero es opcional yo prefiero batirle para que no se pegue por la cantidad que estoy usando no facil se pega asi sea mucho espagueti le puede estar batiendo y no necesita aceite pero es opcional ahora mire aqui lo que voy a hacer es voy a preparar la crema esta me ha gustado que estuviera mas liquida pero no es tan liquida como esta deberia de estar voy a agregar voy a agregar el queso requeson o ricota muy bien ahora voy a agregar el queso parmesano y voy a batir muy bien a integrar todo que se incorpore que agarre que agarre casi un solo sabor uniforme esto va a ser para bañar nuestra pasta o ponerle encima la pasta se va a hornear la vamos a hornear a 350 fahrenheit o 200 grados hasta que se derrita el queso que va a llevar por encima esto ya quedo bueno pues ahora lo que voy a hacer es que tengo ya listo aquí un traste donde voy a acomodar mi pasta voy a poner como base un poco de la misma salsa que vamos a usar un poco de espinacas para que vaya abajo también como base la espinaca solamente se lavó y se picó el tallo no se va a usar aquí ya tengo la pasta colada mire voy a traerme toda la pasta esta pasta si no quiere meterla al horno también la puede ser arriba en su estufa solamente le agrega por último estos ingredientes y la tapa y gratina su quesito arriba sin meterla al horno ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a bañarla con su salsita mire que ricura bien mojadita solamente se va a meter al horno para que se gratine el queso que va a llevar encima ahora lo que voy a hacer es que voy a poner un poco más de espinaca recordando que la espinaca se cocina muy pronto se hace chiquita aparte vamos a bañarla muy bien de la espinaca mire que belleza la espinaca la espinaca disminuye su tamaño así que vamos a hacer de esta manera vamos a empezar a poner la combinación de quesos que hicimos mire y ahorita por último vamos a pasar queso para derretir y díganme usted si estas esta pasta sabrosa no va a quedar rica claro que si mire nomas que belleza al que no le gustan las espinacas después de comer estas espinacas se va a enamorar de ellas solo verá listo voy a agarrar una cuchara para mejor quitarle todo lo que es el queso que preparamos y ponérsela toda muy bien lo estaba haciendo con un tenedor es mejor con una cuchara me quedé con el tenedor batiendole ahora lo que voy a hacer es que voy a bañar con queso para fundir miren nomas que ricura y esto se va a meter al horno sin tapar solamente lo que queremos es que se derrita listo por alrededor de unos 10 minutos mas o menos bueno pues esto va para el horno esta va a salir rapidito bueno pues ya quedo este espagueti con espinacas ahora lo voy a probar ya se derritio el quesito ya esta listo para probarse bueno pues ahora ya voy a empezarme a servir así es como quedo esta deliciosa pasta mire que delicia voy a servirme una porción moderada ya que contiene bastante verdura mire que bien así que a comer se ha dicho con sus hongos su quesito muy bien gratinado mire no queda seca es una pasta super deliciosa mire mire y para concluir podemos agregar un poco más de queso parmesano lo voy a traer porque ya lo había metido a mi refrigerador un momento para concluir como se debe ya tengo aquí lista mi pasta ahora lo que voy a hacer es a bañar mi plato con un poco de queso parmesano así que a comer se ha dicho espero les guste y la disfruten bueno pues a comer se ha dicho voy a empezar a probar de mi espagueti con espinacas y estos ricos quesos que agregamos mmm 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 esta super deliciosa con la espinaca muy rico y el hongo la salsita quedo super yummy con los quesitos mmm 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 la verdad que esta deliciosa espero les guste y los veo hasta el próximo video bye y y 4 5 7 7 10 12 13 13 14 ¡Gracias!